... ...lo están viendo en pantalla, un padre llora desconsolado... ...tras perder a su bebé a causa del terremoto... ...una imagen escalofriante que desgraciadamente refleja a la perfección... ...el desastre vivido en las últimas horas en Turquía y Siria... ...la cifra de muertos supera ya los 5.000 registrados... ...y Mohamed procedente de Alepo, que ha fincado en Logroño... ...nos cuenta cómo está su familia. Su madre, la madre y su mujer llevan 48 horas tiradas en un jardín... ...sus hermanas están durmiendo en una mezquita. Buenas tardes, sin duda es terrible lo sucedido en Turquía y Siria... ...y desde aquí, todo nuestro apoyo al pueblo turco y sirio. Seguimos ahora con la actualidad española. El Consejo de Ministros ha aprobado el fin de las mascarillas... ...en el transporte público. La ministra de Sanidad justifica que nos encontramos... ...en un momento de enorme estabilidad... ...en cuanto a la situación epidemiológica... ...y una clara tendencia a la baja. También disminuye el número de personas atendidas... ...en la oficina de atención a las víctimas... ...pero aumenta la atención integral. De los 743 casos del año 2022... ...más de la mitad son de violencia de género. Preocupa el aumento de la violencia filioparental... ...es decir, la que se ejerce en el entorno familiar. Hubo 70 casos el año pasado. Esta violencia dentro de la familia... ...pues sí que nos preocupa... ...y de que algo igual está fallando... ...a nivel de educación... ...o a nivel de concienciación. Lo que sí bajan son los autónomos... ...y es que los autónomos... ...son el mejor indicador de la marcha de la economía. Ellos, que son los primeros en aumentar... ...el número de empleo y cifra de negocios... ...con la recuperación... ...son también los primeros en despedir personal... ...y echar el cierre. Según los datos de la EPA en el año 2022... ...se dieron de baja casi 112.000 autónomos... ...en España. Estos profesionales, motor de la economía... ...les espera en 2023... ...una situación muy delicada... ...y se sienten desprotegidos. Yo, mi ejemplo personal... ...yo siempre digo que yo aquí... ...funciono con el corazón... ...porque si funcionas con la cabeza... ...ni oís abierto... ...miras las obligaciones que tienes como autónomo... ...yo no sé cómo estarán en otros países... ...pero lo de aquí es demencial. Y ya ha finalizado... ...la segunda fase de rehabilitación... ...del yacimiento amurallado... ...del Monte Cantabria, en Logroño... ...una segunda fase... ...en la que tras los trabajos previos de limpieza... ...y desbroce del entorno... ...se realizó un estudio arqueológico... ...para determinar... ...el proceso constructivo... ...de los parámetros del conjunto. Adrián Caro. Nos encontramos en el Monte Cantabria... ...donde los concejales Adrián Calonja... ...y Rubén Antoñanzas... ...han visitado este yacimiento arqueológico... ...debido a la finalización... ...de su segunda fase de rehabilitación. Se ha aprovechado la parte que todavía se conservaba... ...para poder ser reconfigurada... ...y de esta manera que pueda continuar en el tiempo... ...y sobre ella se ha aplicado un recrecido... ...con material original de la zona... ...y encima pues una capa de cal... ...para poder, por decirlo de alguna manera... ...conservarse de una manera mejor... ...de cara al futuro. Buenas tardes Roberto, Mechivan, Leo en Twitter... ...que ayer fue un programón, el de campeones. Muy buenas tardes Esther... ...no sé si fue un programón... ...pero sí tuvimos invitados de excepción... ...y en este caso, pues bueno... ...estuvo con nosotros Eduardo Guerra... ...presidente de la Sociedad Deportiva Logroñez... ...y también Juanjo Guerreros... ...vicepresidente de la Unión Deportiva Logroñez... ...que como ven en pantalla... ...repasaron la actualidad más potente... ...y la más actual, valga la redundancia... ...de los dos equipos de la ciudad... ...en este caso, se tocaron temas económicos... ...se tocaron temas deportivos... ...y también temas sociales... ...vamos a escuchar un pequeño avance... ...de lo que nos espera... ...en la sección de deportes. Ahora estamos pasando pues momentos muy malos... ...he oído 10 temporadas con esta en el club... ...y sin lugar a dudas es el peor momento... ...Nacho González a día de hoy... ...sigue siendo entrenador de la Unión Deportiva Logroñez... ...y con total botondidad el domingo... ...seguirá siendo el entrenador de la Unión Deportiva Logroñez. Estoy contento de la temporada que llevamos... ...aparte de los puntos... ...parece que puedes tener más suerte o menos suerte... ...pero el juego en general está siendo bonito. La verdad que si os creo que veo 33... ...y hasta 47, 48... ...faltarán un montón. Como les contábamos en titulares... ...la cifra de muertos a causa de los terremotos... ...no para de crecer en Siria y Turquía. Las continuas réplicas y el frío complican las labores de rescate... ...y Ankara registra más de 3.500 muertos... ...y 22.000 personas heridas... ...mientras que en Siria hay más de 1.600 fallecidos. El presidente turco ha declarado este martes... ...el estado de emergencia en 10 ciudades... ...totalmente devastadas... ...una de ellas Alepo... ...donde Mohamed, residente en Logroño... ...tiene a su familia. Está muy destrozado... ...desde que se siente que va a morir... ...de tristeza. Él perdió la conexión con su madre... ...pero pudo contactar con su hermana... ...su madre y la madre de su mujer... ...llevan 48 horas tirados en un jardín... ...callando los edificios... ...uno no... ...dice que pasan como minutos. Y tras casi tres años de uso obligatorio... ...de las mascarillas... ...los españoles ya pueden despedirse... ...casi de forma definitiva... ...del último símbolo que queda... ...de la pandemia del COVID-19. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy... ...la modificación del Real Decreto... ...de abril del año pasado... ...quitando la obligación de usarla... ...en los transportes públicos... ...además en la reunión del Consejo Interterritorial... ...del Sistema Nacional de Salud... ...del 2 de febrero... ...acordaron que se retirarían también... ...de establecimientos sanitarios... ...como ópticas, centros de audiometría... ...ortopedias, manteniéndose en centros y servicios... ...sociosanitarios y en las farmacias... ...no obstante... ...aunque se apruebe hoy en el Congreso... ...no entrará en vigor... ...hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado... ...lo cual será... ...previsiblemente mañana miércoles. Las enfermeras son los profesionales sanitarios... ...que más agresiones siguen sufriendo... ...por parte de los pacientes... ...de las 1.630 que se registraron en el año 2021... ...en España, 22 se produjeron... ...en nuestra comunidad en La Rioja. Carla Martín. Según los profesionales que han comparecido esta mañana... ...en esta sede histórica del Consejo General de Enfermería... ...no hay zonas concretas... ...no hay comunidades autónomas... ...donde se produzcan más agresiones a enfermeras... ...que en otras. La diferencia en este caso... ...podemos encontrarla en las labores de concienciación... ...de denuncia, llama la atención... ...por ejemplo, las 22 agresiones registradas en La Rioja... ...las 167 de Navarra... ...y las 41 de Madrid. No quieren ningún reconocimiento... ...sólo comprensión y soluciones... ...el Consejo General de Enfermería calcula... ...que España acumula un déficit de 100.000 enfermeras. Nosotros no somos los responsables... ...de los fallos que hay en el sistema sanitario... ...ni en las demoras de atención. El pasado 2021 se registraron 1.629 agresiones... ...a estos profesionales... ...22 de ellas en La Rioja... ...y sólo se denunciaron 61. Parece que es normal que el paciente nos chille... ...que el paciente nos empuje, nos insulte... ...bueno, pues eso no es normal. Es muy importante que las enfermeras y enfermeros... ...denuncien las agresiones. Tres de cada cuatro agresores son pacientes... ...y el resto acompañantes... ...además el 19% acaba siendo reincidente. Una enfermera o enfermero que sufre una agresión... ...tiene secuelas emocionales... ...secuelas psicológicas de un impacto enorme... ...muchas de ellas tienen hasta estrés postraumático... ...que les impide volver a su puesto de trabajo. Este 2023 se pondrá en marcha a modo de prueba... ...en tres comunidades autónomas... ...un servicio de asistencia telefónica y psicológica... ...para sanitarios que funcionará las 24 horas del día. Disminuye el número de personas atendidas... ...por la oficina de atención a las víctimas... ...pero aumenta la atención integral. De los 743 casos de 2022... ...más de la mitad son de violencia de género... ...preocupa el aumento de la violencia filioparental... ...es decir, la que se ejerce en el entorno familiar. Hubo 70 casos el año pasado. 743 personas atendió la oficina de la víctima del delito... ...en 2022, la mayoría por violencia de género. Ha sido un total de 431 casos... ...lo cual es prácticamente el 58% de los casos... ...vienen relacionados con la violencia de género... ...y concretamente también hay 85 casos de delitos... ...contra la libertad sexual. Aumentan las denuncias, lo que no significa que haya más casos. Es muy probable y estamos viendo que es habitual... ...que una víctima interponga varias denuncias... ...la primera denuncia por sufrir la violencia... ...y denuncias posteriores, pues en caso de quebrantamientos... ...de las medidas. El perfil son mujeres entre 25 y 54 años... ...en su gran mayoría de nacionalidad española. Preocupan los casos de violencia filioparental... ...65 en el último año. Maltratos de hijos adultos a padres 30... ...de hijos menores a padres 10... ...de padres a hijos 25, entre otros familiares 15. Esta violencia dentro de la familia, pues sí que nos preocupa... ...y de que algo igual está fallando a nivel de educación... ...o a nivel de concienciación. Hay menos intervenciones que en 2021... ...pero han aumentado las que requieren... ...una atención integral, un 60%. Que se evite, por ejemplo se hablaba... ...de una especie de victimización secundaria... ...respecto al proceso penal... ...o que se dé una solución a esa situación... ...y eso tiene que ser el centro... ...y ha sido, ¿no?, yo creo que el gran avance... ...del derecho penal en los últimos años. Para el consejero de Servicios Sociales... ...es primordial actuar para que la víctima... ...sea el centro de atención de la restauración... ...así como su reparación material y moral. Y hablando de violencia, ahora les contamos... ...que un joven de 27 años... ...ha sido interceptado por la Guardia Civil... ...con una escopeta y varias armas blancas... ...en una fiesta en baños de Río Tobía. Como cada año, la localidad celebraba... ...sus tradicionales quintos... ...pero lo que comenzó como una jornada de juerga... ...y diversión, culminó en un tremendo susto. Este vecino del municipio se enfrenta ahora... ...a una sanción grave. Los autónomos son el mejor indicador... ...de la marcha de la economía. Ellos, que son los primeros en aumentar... ...el número, empleo y cifra de negocios... ...con la recuperación, son también los primeros... ...en despedir personal y echar el cierre. Según los datos de la EPA, en el año 2022... ...se dieron de baja 111.200 autónomos... ...a estos profesionales motor de la economía... ...les espera un 2023, una situación muy delicada. Cuando la economía va bien, son más las personas... ...que se lanzan a emprender. Con la desaceleración económica es más habitual... ...cerrar. Se han perdido 111.200 autónomos en el último año. Nosotros intentamos mover, crecer, contratar a gente... ...pero es que te agravan con impuestos, todos son pegas... ...es muy complicado crear un negocio en España. Una destrucción que no se veía en un mes de enero... ...desde el año 2012, afectando especialmente... ...al sector del comercio. Y a mí lo que más me sorprende es el tema de desprotección... ...es que estamos completamente desprotegidos... ...yo ahora mismo esto no me va bien... ...que puede pasar en un mes o en dos meses... ...eh, no tengo nada. Esta tendencia se prolonga en 2023... ...donde estamos viviendo 671 cierres cada día... ...un colectivo que se siente desprotegido. Yo ahora pienso, me voy a esquiar, me rompo una pierna... ...es que me arruino. Y la sanidad está fatal, entonces dices... ...bueno, tengo que pagar encima un servicio de salud aparte... ...porque lo que necesitas es agilidad... ...porque no puedes dejar tu trabajo. Los que mantienen vivos sus proyectos... ...o bien se lanzan en plena crisis a emprender... ...aseguran que priorizan otras razones... ...que no sean meramente las económicas. Siempre digo que yo aquí funciono con el corazón... ...porque si funcionase con la cabeza ni hubiese abierto. Y son muchos los que asfixiados... ...por la subida de los costes energéticos... ...o de los tipos de interés... ...así como de la falta de tiempo, deciden opositar. Sí, bastantes personas, sobre todo madres... ...que crearon su negocio y ahora al tener hijos... ...han decidido que, bueno, que es una vida muy dura... ...muy sacrificada y al final dicen, bueno, pues opositamos... ...o se están sacando muchas que tienen sus carreras... ...el CAP para ir a dar clases. Seguimos hablando de autóctonos, de autónomos... ...el gobierno de La Rioja y UBTA, la Unión de Profesionales... ...y Trabajadores de Autónomos... ...han presentado el primer estudio que se ha realizado en España... ...sobre el grado de madurez digital de este colectivo. La conclusión es que nuestra comunidad se encuentra... ...en el vagón de cola en cuanto a la digitalización... ...y que la mayoría de los autónomos riojanos... ...no lo ven como algo necesario... ...algo que ya no es una opción, sino una obligación. La clave está, según UBTA, en la formación... ...y en que los autónomos no crean que es posible hacerlo. Las conclusiones es que la mayoría de los autónomos... ...y profesionales riojanos estamos informatizados... ...en un nivel de tecnificación muy baja. Somos de los peores o de los últimos a la cola en España. Bueno, nuestro compromiso con el gobierno de La Rioja... ...es que vamos a traer una amalgama... ...vamos a traer un ejército de técnicos... ...que van a peinar La Rioja... ...para tratar de implantar el kit digital... ...a cada uno de los autónomos que lo necesite. Y hablamos ahora de pesca... ...porque la Federación Riojana atraviesa... ...uno de los peores momentos de su historia. Aseguran que las modificaciones... ...de la nueva ley de biodiversidad... ...afectan a los cotos intensivos de Arnedo, Anguiciana y Tricio... ...los cuales no podrán realizar captura y suelta de trucha a arco iris... ...teniendo que sacrificar dichas capturas. La Federación lamenta que esto se pueda traducir... ...en destrucción de puestos de trabajo... ...y eliminación de opciones de desarrollo al mundo rural. Desde el Ejecutivo Riojano les proponen dos soluciones. Se nos propuso dos soluciones. Una era que solamente los pescadores deportivos... ...pudiésemos realizar ese tipo de pesca sin muerte... ...en aquellas especies... ...y la otra solución es dejarlo como estaba anteriormente... ...para todos aquellos pescadores... ...que quieran realizar una pesca deportiva o pesca recreativa. Decidimos que mejor para dejarlo como estaba... ...y a la espera de una nueva ley de pesca... ...que lleva sin hacerse desde el 2006... ...la que tenemos es demasiado antigua... ...ahora vivimos muy rápido... ...las cosas cambian mucho... ...y la ley del 2006 de pesca de La Rioja... ...creemos que le faltan muchos matices para que se ajuste... ...y esperamos a ese cambio en la próxima legislatura. Y ahora les contamos que las primarias de Ciudadanos... ...han concluido nuestra región sin candidatos. La portavoz parlamentaria Belinda León... ...no ha querido dar el paso al frente... ...ya que asegura... ...no ha encontrado personas que quieran acompañarla. Asegura también que no ha recibido llamadas de otros partidos. Sigue creyendo en el proyecto de Ciudadanos... ...y está convencida de que el partido encontrará un candidato. Yo me he visto que no podía... ...no era capaz de montar una candidatura... ...con un equipo solvente... ...que pudiera responder frente a todo lo que necesitan los riojanos. Hubo intención... ...de parte de Ciudadanos de la dirección... ...de que aquí se montase una candidatura... ...y de hecho ellos quieren montar candidatura... ...para lo que es el grupo parlamentario... ...y creo que van a realizar de nuevo unas primarias... ...para poder conseguirlo. Ahora en estos momentos no tengo planteado nada... ...ni me ha hecho nadie ni una fuerza... ...eso lo quiero dejar bien despejado... ...creo que es necesaria una opción como los liberales... ...y que tienen otro ideario totalmente distinto... ...al que tienen otros partidos. Ya ha finalizado la segunda fase de rehabilitación... ...del yacimiento amurallado del Monte Cantabria... ...una segunda fase... ...en la que tras los trabajos previos de limpieza... ...y desbroce del entorno... ...se realizó un estudio arqueológico... ...para determinar el proceso constructivo... ...y los parámetros del conjunto. El concejal de Patrimonio Adrián Calonge... ...y el Edil Rubén Antoñanzas... ...han visitado junto con el equipo arqueológico del proyecto... ...el yacimiento del recinto amurallado del Monte Cantabria... ...declarado como Bien de Interés Cultural en 2012... ...y cuyos trabajos de consolidación y rehabilitación... ...de la segunda fase del proyecto ya han finalizado... ...unos trabajos que comenzaban el pasado 3 de junio... ...y que se suman a los de la zona norte... ...que es la zona de acceso de la puerta conocida como fase 1... ...y que dieron lugar a vestigios históricos de la época prerromana. Se ha aprovechado la parte que todavía se conservaba... ...para poder ser reconfigurada... ...y de esta manera que pueda continuar en el tiempo... ...y sobre ella se ha aplicado un recrecido... ...con material original de la zona... ...y encima pues una capa de cal... ...para poder, por decirlo de alguna manera... ...conservarse de una manera mejor de cara al futuro. Se han instalado una serie de postes... ...con algo tan sencillo como una señal... ...que esperemos que pueda continuar en el tiempo... ...y que no sean objetos de ser vandalizados... ...para poder avisar algo tan sencillo como... ...tener precaución en esa zona. Y al margen de eso también se ha instalado en el recinto de entrada... ...un cartel sencillo con un código QR... ...que lleva a una página municipal... ...con información del propio yacimiento... ...para que la gente que quiera subir... ...pueda tener información tanto de lo que se ha hecho... ...como de lo que se plantea de hacer en el recinto de entrada... ...se llevó a cabo pues unos arrolos menores... ...y un desbroce... ...para poder tener su mantenimiento. Y ahora les contamos que el Ayuntamiento de Logroño... ...ha solicitado al Gobierno de España... ...la parcela de la Escuela de Enfermería... ...para la construcción de un aparcamiento de compensación. Se trata de dos parcelas... ...en Avenida Autonomía de la Rioja... ...y en Duquesa de la Victoria... ...de 11.000 metros cuadrados. Además, el 17 de marzo finaliza el plazo... ...para votar a la compra... ...de las 107 plazas de aparcamiento... ...subterráneo municipales... ...ofertadas en el barrio de Cascajos. En la calle Marqués de la Rioja 36... ...muy cerca de la nueva estación de autobuses... ...donde el Ayuntamiento de Logroño... ...ha sacado a la venta... ...más de 100 plazas de aparcamiento... ...en parking subterráneo... ...a un precio de 11.800 euros masiva. Vendrá una segunda fase después de marzo... ...con otras nuevas 150 plazas... ...también aquí... ...y luego he de decirles que hemos solicitado... ...a la Tesorería General de la Seguridad Social... ...también la ascripción... ...de ese terreno que está junto al CARPA... ...junto a la Escuela de Enfermería... ...para también poder ser utilizado... ...como parking de compensación. Y ahora les contamos que la Universidad de La Rioja... ...la Consejería de Salud... ...y la compañía farmacéutica Janssen... ...han suscrito un convenio de colaboración... ...para la creación del Aula Janssen... ...de Humanización en Salud... ...con el fin de promover la humanización... ...en distintas áreas... ...de la sanidad riojana... ...bajo un enfoque afectivo... ...y una promoción de la humanización... ...desde las aulas universitarias... ...el concepto humanizar... ...se centra en la atención... ...y el cuidado del paciente... ...porque detrás de cada enfermedad... ...hay una persona... ...que vive su experiencia... ...de una manera concreta... ...y que tiene que incorporar... ...dicha situación a su vida. ...cuya finalidad... ...como ya se ha trasladado... ...pasa por la generación... ...y transferencia de... ...y la previsión meteorológica... ...para esta tarde presenta cielos nubosos o cubiertos... ...con precipitaciones débiles... ...preferentemente en la segunda mitad del día... ...y en el este... ...la cota de nieve como ven baja... ...a 700 u 800 metros... ...temperaturas en descenso también... ...ligero en general... ...hasta menos 2 grados... ...encontramos en Aro... ...o menos 1 grado... ...en la ciudad de Logroño... ...hace mucho frío, es evidente... ...y además hoy... ...no nos acompaña el sol... ...así que mucho ánimo... ...se les afecta... ...la falta de luz. Cleopatra, Juana de Arco... ...Frida, Caló... ...y muchas más mujeres relevantes... ...de nuestra historia... ...están en la nueva exposición... ...de la Casa de las Ciencias... ...en versión plastilina... ...eso sí... ...la exposición la pueden visitar... ...hasta el próximo 28 de mayo... ...pero no lo dejen... ...porque luego se les olvida... ...además las vistas de Logroño... ...desde el otro lado del Ebro... ...son preciosas... ...en esta época del año... ...ahora sí me despido... ...les dejo con mis compañeros de deportes... ...hasta mañana. ... Hola, muy buenas tardes. Comenzamos la información deportiva y lo hacemos hablando de Sociedad Deportiva Logroñés y de Unión Deportiva Logroñés. No hacemos referencia todavía al derbi, pero sí lo hacemos a esta tertulia que tuvo lugar en el día de ayer en campeones. Eduardo Guerra, presidente de la Sociedad Deportiva Logroñés, y Juanjo Guerreros, vicepresidente de la Unión Deportiva Logroñés, analizaron en el programa deportivo de esta casa la actualidad más actual, valga la redundancia, repetimos, en este caso de los dos equipos de la capital riojana y también obviamente la situación por la cual atraviesa en estos momentos la primera ref, una situación difícil, complicada, donde obviamente los dos equipos quieren que haya un control económico para que no haya ningún tipo de problema y para que haya una viabilidad económica en la misma. También se hablaron diferentes factores, pero mejor que nos lo cuenten ellos. Escuchamos primero a Juanjo Guerreros, vicepresidente de la Unión Deportiva Logroñés. Ahora estamos pasando por un momento muy malo, yo he ido por 10 temporadas con esta en el club y sin lugar a dudas es el peor momento. Nacho González a día de hoy sigue siendo entrenador de la Unión Deportiva Logroñés y con total de convidada el domingo seguirá siendo el entrenador de la Unión Deportiva Logroñés. Hemos hablado con la plantilla y la plantilla está al 100% con el míster. Al final la categoría se tiene que reordenar en cuanto a los ingresos y creo que lo único que puede llevar a ese punto es que exista un control económico. Yo creo que estamos próximos ya a poder empezar a utilizar la ciudad de Córdoba. Sinceramente te digo que no. Lamentamos profundamente los hechos alcaecidos, los que hemos tenido conocimiento la semana pasada de los tipejos, vamos a decirlo así, que se identifican con otros colores. Y después de escuchar a Juanjo Guerreros vamos a escuchar ahora mismo a Eduardo Guerra, presidente de la Sociedad Deportiva Logroñés, que al contrario que su homólogo se mostró mucho más contento por la actuación del equipo esta temporada. Estoy contento de la temporada que llevamos, aparte de los puntos, partidos que puedes tener más suerte o menos suerte, pero el juego en general está siendo bonito, la gente se lo está pasando bien. La verdad que si es que veo 33 y hasta 47-48 faltan un montón. De la previsión que había de esta categoría se han quedado mucho menos los ingresos, pues bueno, pues entonces está claro que no podemos tener los mismos proyectos de gastos que cuando se creó la categoría, que había unas previsiones buenas, lo que no podemos es pagar 150.000 euros a un jugador cuando los ingresos totales son 200.000 o 250.000. Y turno para hablar ahora sí del derbi que tendrá lugar este próximo domingo aquí en Logroño, en Las Gaunas, entre Sociedad Deportiva Logroñés y Unión Deportiva Logroñés. Los dos equipos cuentan ya los minutos, las horas y los segundos para afrontar uno de los partidos más decisivos de la temporada. Decimos decisivos porque obviamente la Unión Deportiva Logroñés, que actuará como visitante, se la juega ante su rival capitalino. En este caso, 12 puntos separan a Sociedad Deportiva Logroñés, que es sexto, con 33 unidades de la Unión Deportiva Logroñés, que está en puestos de descenso, como decimos, desde hace ya muchos partidos. El encuentro se pierne en clave, lo tienen señalado en rojo sobre todo en el equipo de Nacho González, que necesita ganar para salir de una posición complicada en la clasificación. Y continuamos hablando en este caso de fútbol, lo hacemos con fútbol femenino y con el Luz Logroño en la primera federación española femenina. En este caso, el conjunto de Héctor Blanco, como están viendo, no pudo sacar adelante su partido en Prado Viejo ante el Granada. Eso sí, el conjunto logroñés gozó de varias ocasiones, como esta que ven en pantalla de Olga García, que posteriormente sería la protagonista ya en la segunda mitad, con este golazo desde fuera del área. Pese a ello, el conjunto local, el conjunto riojano, no pudo mantener esa renta y lo van a ver, ese gol, en este caso de Alicia, de libre directo, significó el tanto del empate en el minuto 72. Pero ahí no acabaría la tragedia para el Luz Logroño, que tras una pérdida, en este caso en centro del campo, pues sufriría un duro golpe en forma de gol. En este caso, anotaría Ángeles el tanto de la victoria del Granada, que deja al conjunto logroñés lejos de la zona alta de la tabla y a siete puntos del nuevo líder, que es el Barcelona B. Y vamos a terminar el espacio deportivo hablando del ciudad de Logroño, porque el equipo de Miguel Velasco volvió a la pista, lo hizo el pasado fin de semana y lo hizo con derrota en el inicio de la segunda vuelta del campeonato. Lo están viendo en pantalla, en este caso derrota ante el Sinfín Cantabro 34-30, con un gran protagonista, en este caso en contra de los intereses riojanos. Mohamed Ali, el guardameta del Sinfín Cantabro, fue una vez más un muro infranqueable para un equipo que afortunadamente contará con sus servicios, en teoría, a partir del próximo curso. Y con la derrota del ciudad de Logroño nos despedimos, la información volverá a esta casa a las siete de La Rioja a partir de las ocho y media de la mano de Adrián Caro. Mientras tanto, que pasen una feliz tarde.